Este domingo por la tarde el Chelajumario Camposeco visitó al cuadro de comunicaciones. El partido terminó siendo interesante y con buen planteamiento por parte de los dos cuadros. Analizamos junto a ustedes los momentos más importantes de este partido. Dos buenos goles del costarricense Diego Estrada en el primer tiempo le dieron la ventaja a comunicaciones. El penalti detenido por Fernando Arturo Patterson, también la justa expulsión directa a Edwin Morales por una falta fuerte sobre Sergio Morales y las dos atajadas espectaculares de Juan José Paredes que evitaron que Chelajú empatara en el primer tiempo fue de lo más destacado en los primeros 45 minutos. Ya para la segunda parte, en los primeros minutos se dan dos jugadas que marcarían el destino final del partido. Primero, el tercer gol crema a través de Michael Lumaña y la expulsión de Kevin Arreola que terminaría por bajar los ánimos quetzaltecos, que intentarían por medio de Israel Silva que estrelló un balón en el poste izquierdo de Juan José Paredes y que encontraría el descuento a través de Edgar Chinchilla pero ya en lo último del partido. Así que la semana terminó con un gris panorama para Chelajú con el empate en casa y derrota el domingo de visita con comunicaciones. El deportivo Xuchitepeque al fin pudo ganar en su tercer encuentro en casa y lo hizo ante su vecino el Juventud Retalteca por la cuenta de tres goles a uno, con lo que se afianza en los primeros lugares del torneo clausura. El Clásico del Sur terminó siendo muy disputado y fue prácticamente en el segundo tiempo donde se definió a favor del cuadro local. La noticia lamentable para Juventud Retalteca se dio el domingo en la noche, cuando en un accidente automovilístico perdió la vida uno de sus integrantes. Se trata de Daniel Linares, mediocampista que había actuado en el equipo de San Pedro en el torneo anterior y ahora lo hacía para Juventud Retalteca. Así que nuestro sentido pésame para la familia futbolística ante la pérdida de Daniel Alexander Linares Rodríguez. Con imágenes de Estefani López, informó para Primera Línea Deportes Juan José Escobar.